Hola, estamos con nuestro especialista, el doctor Carlos Briones, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Háblenos un poquito de ti, por favor. Bueno, yo soy un ginecobstetra, graduado de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Después hice la especialidad de ginecología y obstetricia para la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Hospital de la Mujer de Toluca. Y posteriormente regresé al Instituto Nacional de Perinatología a hacer la subespecialidad en Medicina Materno-Fetal. Explícanos, ¿qué es la Medicina Materno-Fetal? Bueno, la Medicina Materno-Fetal es una rama de la ginecobstetricia. Entonces, todos los médicos materno-fetales somos ginecólogos, que después hicimos un programa de superespecialización, llamado subespecialidad, que nos enfoca mayormente al embarazo y sus cuidados. Digamos que dentro de los ginecobstetras, nosotros somos los más altamente especializados en cuidados y estudio del embarazo. Perfecto. ¿Y por qué es importante este seguimiento durante el embarazo? Bueno, cabe destacar que este seguimiento es muy importante en cualquier embarazo, no nada más los embarazos asistidos. La ventaja principal de llevar un seguimiento adecuado es que vamos a lograr identificar aquellas circunstancias, enfermedades o distintas situaciones que puedan poner en riesgo tanto la vida de la mamá como la vida del bebé y con esto pongan en predicamento el futuro del embarazo y con esto la posibilidad de tener un bebé en casa. Entonces, si esta área de especialización de la ginecobstetricia se dedica a cuidar los embarazos, pues entonces cobra mucha relevancia al momento de hablar de complicaciones del embarazo, que son muy comunes. Y el médico materno fetal es el mejor entrenado para detectarlas y manejarlas. Ahora, nos preguntan muchos si es muy riesgoso que se logren los embarazos en un tratamiento de reproducción asistida. Pues siempre el embarazo conlleva riesgo. Hablar de embarazos sin riesgo es hablar de un número de personas muy limitado, porque realmente las mujeres que genuinamente son de bajo riesgo para todas las enfermedades, pues no son la mayoría. Desafortunadamente nosotros somos el resultado de nuestra historia personal y del momento físico que estamos experimentando. En este caso, el momento fisiológico del embarazo conlleva cambios muy drásticos en mamá que dan como consecuencia un aumento en la probabilidad de enfermarse. Preclampsia, que es la hipertensión de la embarazada, parto prematuro, placenta previa. Todas estas complicaciones se pueden presentar en cualquier mujer. Pero las mujeres que vienen a hacer un tratamiento de reproducción asistida traen dentro de sus antecedentes personales muchas otras circunstancias que les pueden aumentar todos estos riesgos, como pueden ser la edad de mamá, la edad de papá, la cantidad de bebés que componen el embarazo, si son dos o uno hay mucha diferencia. Generalmente son mamás que pueden venir con antecedentes médicos, ya vienen diagnosticadas con hipotiroidismo, algunas con diabetes, algunas con obesidad. Vaya, las circunstancias que cualquier persona puede tener y que aumentan la probabilidad de que nos enfermemos. Siendo el embarazo asistido un embarazo especial en una población muy particular, muy especial, se vuelven embarazos que en muchos casos pueden calificar como de alto riesgo sin que esto signifique que estén destinados a fracasar. Tener alto riesgo es una amenaza, pero hasta que no se cumpla esa amenaza nosotros tenemos que ir para que no se cumpla, o aún presentándose, de todos modos el resultado sea el mismo, un bebé en casa. De acuerdo a la norma oficial mexicana, depende de la edad del embarazo. El embarazo en las primeras semanas se evalúa cosas muy diferentes que los embarazos hacia el final de este periodo, los embarazos grandes, y en esto radica la frecuencia de las visitas. Normalmente un embarazo debe seguirse cada cuatro o cinco semanas aproximadamente, de tres a cinco, entre el momento en el que queda mamá embarazada a la semana treinta. Obviamente esto ha ajustado a cada persona, habrá personas que desde siempre requieran más visitas, pero digamos que el esquema general y lo que marca la norma son visitas mensuales hasta la semana treinta, visitas quincenales hasta la semana treinta y siete o treinta y ocho, y visitas semanales a partir de la treinta y siete o treinta y ocho, y hasta el momento en el que se consume el nacimiento. Muy bien. Ahora dinos, ¿qué estudios se hacen durante el embarazo? Igual, volvemos, depende de mucho de qué necesite cada paciente, pero bueno, digamos que desde el punto de vista general podemos ubicarlos en estudios maternos o estudios materno-fetales. Los estudios materno-fetales o que buscan evaluar el estado de salud de un feto, los podemos agrupar en tres grandes grupos. El estudio de primer trimestre, en el que nosotros evaluando características en el feto, podemos calcular el riesgo de que sea un bebito portador de un síndrome tipo síndrome de Down, Edwards o Pató. No es una prueba diagnóstica, pero nos ayuda mucho a identificar a los bebés de alto riesgo de padecer estas enfermedades, y a su vez, esta prueba nos ayuda también a calcular el riesgo de que mamá se enferme de preeclampsia, que es la hipertensión de la embarazada, es una enfermedad exclusiva del embarazo, muy delicada, en donde nos conviene saber si mamá está altamente propensa a desarrollarla, y parto prematuro, que por mucho es la complicación más frecuente para los fetos y por la cual la mayoría de los bebés que tienen problemas al nacer es debido a esta prematurez. En segundo trimestre, perdón, hacemos un estudio para evaluar que el bebé no tenga malformaciones. Este es un estudio comúnmente llamado estructural, es el más conocido de todos, se hace entre la semana 18 y 22, y este es para ver malformaciones, que son muy diferentes a los síndromes. Son bebés que tienen un defecto en la formación de algún órgano o aparato, e identificarlos antes del nacimiento nos puede ayudar a asesorar a los papás y preparar el medio en el que estos bebés nazcan para ser asistidos. Y por último, un estudio de tercer trimestre, en donde básicamente se evalúa el crecimiento fetal, la probabilidad de parto prematuro a muy corto plazo y básicamente las condiciones en las cuales ya nos vamos a encaminar para enfrentar la recta final y el final del embarazo. La preeclampsia es una enfermedad que hasta este punto no se puede prevenir en el 100% de los casos. Es un problema que se genera en el lecho entre la placenta y la mamá. Es un conflicto celular, bioquímico, que tiene repercusión en el cuerpo de mamá como alzas en la presión, como hipertensión, daño a los órganos, principalmente el riñón, traducido con una cantidad elevada por encima de lo normal de proteínas, y en el bebé repercute limitando su capacidad para crecer y desarrollarse. Y esto se llama restricción en el crecimiento intrauterino. El 3 al 5% de las pacientes embarazadas, independientemente de lo que se haga, van a padecer preeclampsia. Y aquellas en las que podamos identificar un riesgo por arriba del riesgo general, podemos empezar a dar aspirina, protecte en las noches, y esto nos puede reducir a la mitad los casos de preeclampsia. Ok, gracias. De nada. Ahora háblanos del parto prematuro, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, el parto prematuro es un poquito más complejo, porque el parto prematuro es el resultado de muchos procesos anormales. Un bebé puede nacer prematuro porque su mamá empezó con contracciones, se abrió el cuello y el bebé salió, que sería un trabajo de parto prematuro. Y otro caso sería cuando por alguna condición médica tenemos que sacar al bebé prematuro para preservar su salud o la de la mamá. Entonces, las mujeres que desarrollan preeclampsia, por ejemplo, pueden llegar a un punto de la enfermedad donde el daño hacia los órganos de mamá es tan severo que si no detenemos el embarazo, esto puede llegar a una complicación catastrófica. Entonces, preparamos al bebé, lo maduramos, lo llevamos a un hospital donde existan todas las herramientas para sacarlo adelante estando prematuro y somos nosotros los que indicamos terminar el embarazo en forma anticipada y este tipo de prematurez se tratará y se cuidará y se vigilará de modo que cuidemos la preeclampsia. Entonces, haciendo cuidados de preeclampsia, podremos prevenir los casos de parto prematuro de este tipo. Sin embargo, el 70% de los bebés que nacen prematuros vienen de un contexto donde simplemente mamá no es capaz de contener al bebé en el útero por más tiempo y conlleva el nacimiento. Para esto existen muchas causas. Embarazo múltiple, cirugías previas en el cuello de la matriz, el antecedente de haber tenido un bebé prematuro, el antecedente de haber tenido una cirugía en la matriz como miomectomías y estas pueden también aumentar el riesgo, el antecedente en múltiples legrados, en fin, hay una gran cantidad de pacientes que por distintos factores muy diversos pueden terminar teniendo un bebé prematuro. Nuestra clínica de parto pretérmino está basada en la vigilancia de los factores más frecuentemente asociados al parto prematuro. El cuidado de la preeclampsia y la vigilancia del cuello de la matriz para identificar en forma precoz aquellos bebés que no van a llegar al final del embarazo y que van a necesitar algún apoyo farmacológico u hospitalario para poder salir adelante y haciéndolo así se logran bastantes buenos resultados. Ok. La siguiente es malformaciones. Sí, bueno, hay muchos tipos y en términos generales todos estamos expuestos en la misma proporción a estos problemas. Es decir, a diferencia de los síndromes como el Down o el Edwards, muchos que sí dependen de la edad de mamá para aumentar o disminuir su frecuencia, la mayoría de los defectos estructurales no dependen de la edad de mamá o de la edad del papá. Todos tenemos básicamente el mismo riesgo y aunque son cosas que podemos identificar y que se beneficia mucho el paciente, el bebé de conocer estos problemas para asistirlo, en la mayoría de los casos no hay antecedentes ni forma de prevenirlos. Simplemente hay que buscarlos, encontrarlos y afortunadamente son cosas que se ven poco. Muy bien. Ahora hablamos de enfermedades genéticas. Bueno, las enfermedades genéticas, como su nombre lo dice, muchas veces tienen una manifestación hacia el físico y en otras ocasiones esta genética tiene una manifestación hacia la función. Entonces, hay enfermedades genéticas funcionales, como la hipercolesterolemia familiar. Este tipo de enfermedad hace que los niveles de colesterol en el linaje de un individuo se mantengan constantemente altos y constituye un factor de riesgo mayor para infarto. Esta no se podría detectar antes del nacimiento porque no tiene una manifestación física. Tendríamos que tomar una muestra de sangre del bebé o una muestra de líquido amniótico en el bebé buscando esa enfermedad en particular porque no se pueden buscar todas juntas. Son más de 3.000 enfermedades genéticas y no se pueden buscar más de 50 en una sola prueba con las técnicas más nuevas, 100 tal vez, pero realmente son cosas que tienes que buscar intencionalmente para encontrarlas. Entonces, es muy difícil. Autismos de origen genético, epilepsias de origen genético, retrasos mentales o alteraciones hormonales de índole genética, no se pueden diagnosticar. Las que podemos diagnosticar son las que tienen una manifestación física y de estas, las que tengan una manifestación física visible en el ultrasonido, porque si es una manifestación física muy pequeña, imperceptible para el ultrasonido antes del nacimiento, tampoco será susceptible de esta. Entonces, realmente, los síndromes a los que nos enfocamos son las cromosomopatías, como el síndrome de Down, el síndrome de Edwards, el síndrome de Pató, porque son, uno, las que se pueden manifestar físicamente y son susceptibles de observarse antes del nacimiento, y dos, porque como van aumentando según la edad de mamá, se realiza una prueba de tamizaje o pesquisa o preprueba para identificar a los bebés sospechosos de estos síndromes y es el fundamento del estudio que hacemos en el primer trimestre. Ahora háblanos de placenta previa. Bueno, la placenta previa es una condición que se puede presentar, como decíamos, en cualquier embarazo, pero sí es un poco más frecuente en el in vitro, en el embarazo asistido, simplemente por una cuestión mecánica. Los embriones en un embarazo asistido llegan a la matriz por el cuello del útero, o sea, por debajo. Entonces, por gravedad, el embrión tiende a irse hacia abajo y a insertarse en las partes bajas de la matriz. A diferencia del embarazo espontáneo, donde la fecundación se da en las trompas y el embrión llega a la matriz por arriba. Entonces, generalmente tienen localizaciones placentarias más de la mitad o de la parte superior y mucho menos frecuente en la parte inferior. A diferencia del embarazo asistido, que tiene mucho más frecuencia de implantar en las partes intermedias o en las partes bajas. Cuando un embrión implanta en la parte baja del útero, su placenta, al ir creciendo, puede tapar la salida del útero, la salida de la matriz que se llama cérvix o cuello de la matriz. Entonces, la placenta previa es eso, que parte de la placenta esté tapando el orificio de salida de la matriz o cérvix y dependiendo del grado en el cual cubre este orificio, será una placenta previa marginal cuando llega al borde, parcial cuando obstruye una parte o total cuando ocluye completamente. Esta es una complicación que se puede diagnosticar desde el primer trimestre, aunque el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos se hace hasta iniciar el tercer trimestre porque por el crecimiento del útero la localización placentaria se va a ir moviendo. Entonces, debemos verlo al primer trimestre, confirmarlo al principio del tercer trimestre y en caso de confirmar un caso de este tipo, tomar todas las previsiones para su atención. Un hospital con banco de sangre porque el riesgo de estas placentas son hemorragia para la mamá. Entonces, necesitamos un hospital con terapia intensiva y banco de sangre, un equipo de anestesiólogos y ginecobstetras que estén bien entrenados en manejar hemorragia obstétrica y optimizar el momento de nacimiento. Es decir, de preferencia una cirugía programada, evitar la urgencia, a término, con paquetes de sangre ya listos en la sala por si se requieren y de este modo poder asistir en caso de que la placenta previa nos derive a una complicación hemorrágica. También nos preguntan ¿por qué los bebés se desprenden de la placenta? Los bebés no se desprenden de la placenta. La placenta es parte de los bebés. El ombligo forma un cordón umbilical que es una tripita con dos arterias y una vena que en su otro extremo se abre en un órgano parecido al hígado en aspecto que se adhiere a la mamá con sus unos mecanismos celulares se adhiere penetra alcanza sus arterias y de ahí se nutre. Entonces, esta placenta actúa como una esponja como si estuviera succionando los nutrientes en la mamá los condensa en un cordón que entra a la bolsa del hígado neótico y luego a través del ombligo el bebé y se vuelve a abrir en diferentes arterias para llevar nutrientes oxígeno y sacar desechos. Entonces, lo que se desprende es la unión de la placenta con la matriz porque existen también muchos mecanismos la mayoría hipotéticos. La realidad es que el desprendimiento prematuro de la placenta normo inserta que es como se llama este problema no es posible identificar hasta el momento que se presente. Desafortunadamente podemos tener factores de riesgo la preclampsia es un factor de riesgo un bebito que tenga una placenta demasiado pequeñita y no esté creciendo bien es un factor de riesgo los traumatismos directos a la panza de una mamá pueden ser un factor de riesgo o precipitante en fin en general podemos encontrar en un grupo muy pequeño de pacientes factores que nos predisponen a la complicación pero en la mayoría de los casos va a ser una complicación imposible de prever imposible de prevenir es decir no hay nada que yo dé para que no pase y no hay modo de saber cuándo va a pasar entonces hasta cierto modo es bien complicado determinar o evitar el desprendimiento placentario en la mayoría de los pacientes aunque afortunadamente en la mayoría no es un desprendimiento completo que se le llama abrupto placentario el abrupto placentario es una catástrofe obstétrica es decir hay muy pocas probabilidades de que el embarazo se resuelva en forma adecuada debido a que es súbito es como un infarto es muy difícil hacer algo por alguien que se infarte lejos de un hospital igual acá si se da en el contexto hospitalario se puede ayudar si se da fuera del contexto hospitalario dependemos de que sea un desprendimiento pequeño y de que mamá reconozca alguno de los signos de alarma en forma rápida y se le pueda brindar atención los signos clásicos son dolor intenso tipo cólico o dolor fijo y sangrado transvaginal si se presentan estas dos circunstancias y sobre todo en un embarazo que ya se está acercando al tercer trimestre se debe sospechar de un desprendimiento placentario y acudir al médico pero repito en la inmensa mayoría de los casos no se puede prevenir no se puede prever y generalmente se va a dar en un contexto fuera del hospital entonces vamos a depender pues de que dé síntomas porque tampoco se trata de que mamá no los quiera notar simplemente no tiene síntomas hasta que es muy tarde por eso realmente en lo que se refiere a desprendimiento placentario hay muy pocas cosas en la actualidad que podamos hacer durante el embarazo para ayudarles muchas gracias ahora vamos con las preguntas que nos están dejando en vivo sí claro Adri dice que hace un mes se pudo haber detectado antes de nacer es muy difícil realmente la sepsis es la primer causa de muerte en un recién nacido junto con la prematurez ¿no? y generalmente vienen de la mano desafortunadamente la sepsis que es una infección generalizada eso quiere decir sepsis se manifiesta muchas veces al cabo de varios días en la terapia intensiva sobre todo en un bebito que nació prematuro y va a una terapia intensiva se detecta varios días después lo que conlleva pensar que se infectó fuera y eso pues hasta cierto punto es imposible de prever y prevenir algunas infecciones en la mamá vaginales y urinarias y aquí quiero ser muy claro porque en la actualidad la gente piensa que todos los bebés que nacen prematuros es porque mamá estaba infectada y no es cierto que la mayoría de los bebés que nacen prematuros se infectan por una mala atención y eso no es verdad tampoco o que la mayoría de los bebitos que nacen infectados fue porque no se detectó antes de nacer la realidad es que la mayoría de las mujeres que tienen una infección vaginal o urinaria no tienen un bebé infectado la mayoría de los bebés infectados o prematuros no se le puede encontrar a la mamá una infección responsable por el evento y la mayoría de los bebés que nacen infectados tenían una infección dentro de la matriz pero la tenían ellos no la mamá y si mamá no tiene la infección no tiene síntomas y si mamá no tiene síntomas es imposible de detectar o sería un hallazgo más que existir una forma de buscarla diagnosticarla y prevenirla lo que tenemos que hacer es sospechar en casos donde por los síntomas de mamá o la evolución del cuadro pudiera haber una infección fetal pero la realidad es que la mayoría de estas solo se podrán atender al momento del nacimiento y dependeremos mucho de la edad del bebé para su supervivencia aquí desafortunadamente los bebés prematuros generalmente son muy poco hábiles para defenderse y eso los hace muy vulnerables por eso se da mucho que en bebés prematuros la causa final de que el bebé no logre sobrevivir es una infección pero difícilmente se puede hacer gran diferencia en el seguimiento o en el cuidado prenatal porque simplemente no hay modo de diagnosticarlas ok muy bien Ana nos pregunta que si tuvo un legrado hace tiempo ¿cuánto debe esperar para intentar un embarazo? si el legrado se consumó de forma normal es decir no hubo accidentes en el legrado y ella se embaraza sin necesidad de un tratamiento es decir se embaraza espontáneamente la recomendación sería que esperara por lo menos seis meses seis meses no nada más para que se recupere físicamente que eso puede recuperarse mucho más rápido sino para que se recupere emocionalmente porque muchas veces las circunstancias que rodean a un nacimiento prematuro no son las ideales para que una mujer enfrente un nuevo embarazo pero más desde el punto de vista emocional yo le aconsejaría que diera seis meses de tiempo para que en esos seis meses además visite un médico y se puedan evaluar algunas circunstancias que pudieran haber estado presentes o concomitantes al embarazo que ya perdió para corregirlas antes de empezar este nuevo embarazo pero sobre todo para la recuperación emocional en caso de que haya un embarazo o un degrado complicado dependerá de la complicación ahí ya se le aconsejará una vez resuelto el problema Ana Rubín nos pregunta algo que nos escriben muchísimo en Facebook ¿por qué desafortunadamente no podemos ayudarlas si no tienen matriz? porque si no hay útero no hay donde embarazarlas realmente el útero solo el útero puede albergar a un embrión es el único órgano que tiene la capacidad tanto de adaptarse al crecimiento de un bebé como protegerlo y alimentarlo ningún otro órgano tiene esta capacidad por eso una mujer que no tiene útero pues simplemente no se puede embarazar y no hay modo de ayudarle ahora vamos con algunas otras preguntas que nos están poniendo pero no son de materno ok tengo 40 años ¿es recomendable para mí una inseminación un FIF o donación? por tu edad las tres son opciones pero la realidad es que cada una de ellas tiene una probabilidad de éxito muy diferente debido a que una empieza a resolver los problemas que la otra no pudo por ejemplo la inseminación consiste en poner semen del esposo en la matriz de mamá para que encuentre el embrión y se fecunde pero todo dentro de mamá entonces si por algún motivo hay una obstrucción o hay muy pocos espermatozoides en el semen evidentemente una inseminación no será opción y tendremos que brincar al siguiente nivel que es el embarazo in vitro cuando una mujer tiene 40 años su cantidad y calidad de óvulos es muy diferente que el de una mujer de 25 años la posibilidad de quedar embarazada con un óvulo de ella es menor que la de quedar embarazada con un óvulo de una mujer más joven además de que un óvulo propio de 40 años va a tener más riesgo de Down que un óvulo donado de 25 por eso muchas mujeres son candidatas a donación a los 40 años tal vez no porque no puedan embarazarse solas sino porque ellas deciden ir por una donación debido a estas probabilidades mayores de éxito y de tener un bebé sano entonces realmente en ti las tres son opciones pero ¿cuál es la mejor para ti? depende ya de un análisis muy detallado de todo tu contexto del contexto de pareja para determinar realmente cuál es la mejor opción pero esto mejor va a radicar en la probabilidad de que quedes embarazada de un bebé sano o sea ahí es donde vamos a bajo esa escala es donde vamos a determinar qué es lo mejor y dentro de esa escala donde más probabilidades tienes de quedar embarazada de un bebé sano es ovodonación pero tú nada más hablando de la edad podrías ser candidata a las tres aunque la inseminación en ti pudiera ser ya un poco cuestionable porque realmente tiene muy bajas probabilidades de ser exitosa podemos ligar esta respuesta con lo que nos pregunta Bérito tiene 32 años y quiere saber si aunque no ovule puede ser normal claro claro porque la no ovulación es un trastorno del ovario no ovulas por algún motivo hormonal básicamente pero tienes óvulos entonces claro que tienes pronóstico realmente ahí lo que necesitamos ver es si realmente no estás ovulando por qué no estás ovulando y en ese por qué no estás ovulando podremos encontrar la respuesta entonces definitivamente eres una paciente que puede quedar embarazada aquí todas las mujeres que tengan útero pueden quedar embarazadas aún sin tener ovarios porque pueden embarazarse por donación pero tú que tienes ovarios pues es mucho más probable que te logres embarazar de un bebé o de un óvulo tuyo porque hay que irlos a buscar tienes ahí una reserva que hay que ir a buscar ya el éxito de este tratamiento dependerá de muchos otros factores que se van revelando al momento de hacer el procedimiento yo no sé cuántos óvulos y de qué calidad tienes pero sé que mientras tengas ovarios ahí va a haber una reserva que podemos este evaluar y apelar a ella para el éxito del tratamiento si se nos pregunta si no tengo ovarios entonces pueden ayudarme claro claro pero ahí desafortunadamente no existe posibilidad de embarazarte con un óvulo propio forzosamente tiene que ser un óvulo de donación pero en ese contexto tienen muy buenas probabilidades de embarazarse entonces la respuesta es sí claro que podemos ayudarte gracias Rosa nos pregunta que si tiene miomas puede quedar embarazada claro puedes quedar embarazada y puede ser que los miomas te compliquen o te dificulten embarazarte entonces una paciente con miomas aunque en la mayoría de los casos logra tener un embarazo exitoso volvemos va a depender de la magnitud de la enfermedad hay mujeres con una enfermedad tan severa que no pueden embarazarse hay otras que al momento de embarazarse tienen muchos riesgos de perderlo y en esos casos la recomendación es hacer una operación para quitar los miomas antes de intentar embarazarse pero ahí pues dependerá de cada caso específico pero igual la respuesta es claro que se puede evidentemente llevará un camino y un proceso diferente que la mujer que no tenga miomas pero claro que se puede muy bien Alan nos pregunta si a los 41 años es recomendable embarazarse tuvo una recanalización de trompas hace 13 años y no logra embarazarse todavía ¿podemos ayudarle? sí claro pero la recanalización de tubas realmente no funciona es una técnica vieja aún socorrida pero que da resultados muy malos en términos de fertilidad y puede predisponer mucho a embarazos ectópicos que son los embarazos fuera de la matriz entonces yo pienso que a los 41 años tienes posibilidades de tener un embarazo exitoso pero definitivamente necesitas evaluarte porque es muy probable que independientemente de si las trompas quedaron abiertas o no tú no tengas suficientes óvulos para poderte embarazar espontáneamente y si así fuera tus bebés serían de muy alto riesgo de síndrome de Down en tu caso la recomendación sería si quieres hacer un embarazo si quieres hacer el tratamiento y embarazarte con tus óvulos hacer un in vitro para hacerles diagnóstico preimplantatorio o PGD a los embriones y transferirte solo embriones libres de enfermedades detectables por las técnicas prenatales recomendable o no embarazarte es una es una respuesta un poco difícil porque lleva mucho contexto sociocultural yo te diría que siempre vale la pena tener un hijo si está en tu plan de vida no te fijes en cuántos años tienes sino en qué te lo está impidiendo para que actúes y lo resuelvas ya si de hecho la mayoría de las mujeres jóvenes que requieren una técnica de fertilización o de inseminación o cualquier tratamiento de reproducción junto con la endometriosis son las causas más frecuentes o sea podríamos decir que es de lo que se ve todos los días en el instituto como causa de infertilidad y probablemente sean de las que tienen mejor pronóstico muy bien gracias van nos dice que en 2015 tuvo un bebé se dilató y poco antes de salir su ritmo bajó por lo que le practicaron cesárea luego subió su presión y estuvo intubado luego dice que en 2016 se embarazó pero en la semana 7 dejó de crecer ¿qué podría haber hecho o qué estudios tendrían que haberle hecho? pues mira de entrada no tiene que ver una complicación con otra o sea lo que pasó en el primer embarazo no tiene mucho que ver con lo que pasó en el segundo el segundo se perdió a las 7 semanas y sabemos que el 70% de los bebés que se abortan antes de llegar a la semana 12 tienen una enfermedad genética grave entonces lo más probable es que ese segundo bebé haya nacido o se haya concebido con un problema que no lo dejó subsistir más allá de 7 semanas dejó de latir su corazón y se abortó el bebito del embarazo previo es un bebito que durante el trabajo de parto durante el nacimiento presentó una complicación y ahí tuvieron que resolverla de modo que pudieron y tuvieron a la mano los médicos en ese momento ya lo que haya pasado después en la cuna si lo intubaron o no va a depender directamente de la forma en la que fue asistido al nacimiento y de la severidad del daño al momento del nacimiento de la hipoxia o del abradicardio o lo que haya tenido en la mayoría de los casos se puede hacer una cesárea de urgencia y el bebé no tiene mayor repercusión que se le haya subido la presión no entendí si al bebé o a ella es algo paralelo ¿no? al bebé en general se le puede subir la presión pulmonar en la cuna cuando está asfixiado cuando está infectado cuando está muy prematuro hay muchas causas no me atrevería a decirte realmente que es lo que pasó porque no estuve ahí y tenemos muy poca información pero lo que sí te puedo decir es que muchos bebés se complican en el parto también es algo que enfrentamos todos los días la mayoría les va bien a pesar de que se tengan que ir a la cuna especial y estén un tiempo internados en la mayoría de los casos les va bien y en tu caso que se haya subido la presión pues quiere decir que te dio preeclampsia para un siguiente embarazo tú ya calificas con una paciente de alto riesgo requieres de un cuidado diferente pero sobre todo se recomendaría que tomaras aspirina protect en las noches a partir de la semana 13-14 y hasta la semana 34 para disminuir el riesgo de preeclampsia al 50% a la mitad gracias alguien nos dice que tuvo un aborto anembriónico de casi 12 semanas y después le apareció un quiste de 6 u 8 centímetros ¿por qué? realmente el quiste si es un quiste de ovario de 6 a 8 centímetros no apareció en el embarazo eso ya lo tenías y no se había detectado y no se había detectado pues porque seguramente tú no habías sentido nada ahora en un ultrasonido muchas veces no es posible ver un quiste por la localización del mismo aunque a mí me da la impresión de que se pudo haber detectado durante el embarazo ahora el quiste no generó ni el embarazo anembriónico ni el aborto el quiste lo que el quiste es algo paralelo y el embarazo anembriónico muy probablemente se debió a las mismas causas que mencionábamos antes algún problema genético tan severo que detuvo el corazón del embrión antes de que pudiera verse en el ultrasonido o simplemente nunca se formó y siempre fue un saquito vacío entonces generalmente estos quistes de 6 a 8 centímetros en el ovario se deben de evaluar antes de pensar un siguiente embarazo por disminuir el riesgo de que durante el embarazo el quiste se tuerza y pueda perder el ovario pero estrictamente al embarazo o al feto directamente no le causa mayor problema para cerrar por favor háblanos de nuestros programas integrales nuestros programas de nutrición de apoyo emocional y como podemos ayudarlas bueno en Ingenes podemos ayudar a todas las personas a todas las parejas mamás que quieran tener un bebé no solamente a las pacientes de infertilidad nuestra unidad de medicina materno fetal atiende también a cualquier persona en situaciones especiales o que simplemente quiera llevar su embarazo con un cuidado mucho mucho más técnico mucho más organizado y mucho más completo para disminuir los riesgos de fracaso al máximo con respecto a el objetivo y a la misión del instituto que es tener bebés sanos contamos con toda la infraestructura para que esto se dé un equipo de nutriólogos que nos apoya durante y antes del embarazo un laboratorio que prácticamente hace todos los estudios maternos y prácticamente todos los estudios fetales tenemos DNA fetal en sangre materna amniocentesis con cultivo de amniocitos ultrasonidos de alta definición para estructurales cálculos de riesgo vaya en herramientas para el cuidado del embarazo contamos con todas y si realmente la pareja la mamá que viene con nosotros necesita ayuda desde antes de embarazarse es decir para llevar un proceso de infertilidad pues no van a encontrar un lugar con un mejor equipamiento con médicos de tan buen nivel en el área de reproducción yo no hago reproducción pero mis compañeros sí puedo decirles que son de los mejores en el mundo y sobre todo en un lugar donde está comprobado ante el notario sus resultados es decir el más exitoso en América Latina bueno pues muchas gracias por estar con nosotros y responder todas las dudas muchísimas gracias a ustedes por su tiempo gracias a todos gracias a todos